Estamos con un enlace telefónico con el constitucionalista Omar Cairo. Bienvenido, señor Cairo, a las cosas por su nombre. Buenas tardes, gracias por... Ay, no lo escucho muy bien, pero le voy a formular la pregunta mientras que tratamos de solucionar el problema con su audio. ¿Se puede desactivar la defensoría del pueblo bajo los términos que la Constitución ampara, bajo una democracia? Sí, no le escuché bien la pregunta, me imagino que se responde. Tenemos problemas con la comunicación con el señor Cairo. Vamos a tratar de solucionar esos problemas. Muy bien, yo no había visto que teníamos una comunicación, pero les repito, yo creo que bajo las dictaduras se puede cualquier cosa, porque quien manda y rige y hace es como se llama, quien se aprovecha del poder y es el símbolo del poder y hace lo que se le da la gana con el poder, como lo hizo, pues, ¿quién? Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, no queremos que se repita eso por nada del mundo. Pero, ¿ya está el señor Cairo? Bienvenido, señor Cairo. ¿Me escucha ahora sí correctamente? Sí, perfectamente. Hola, entonces le repito la pregunta. Yo le decía, bueno, si se puede desactivar la defensoría del pueblo y yo le daba mi opinión, ¿no? Y yo creo que bajo regímenes dictatoriales se puede hacer cualquier cosa, se zurran en la Constitución y punto, pero digamos que se respeta la Constitución y bajo una democracia, ¿se puede desactivar la defensoría del pueblo? Sí, la defensoría del pueblo es una institución que está prevista en la Constitución, es una opción constituyente y, por consiguiente, la única manera de desactivarla es mediante una reforma constitucional, que es un acto que no le corresponde decidir al presidente, el presidente solo puede proponerlo y quien tendría que decidirlo es el Congreso por una votación superior a dos tercios del número legal en dos legislaturas. Muy bien, se fue un poco la comunicación. Usted me puede repetir cuántos congresistas se necesitan para que esto sea factible. Sí, dos alternativas. Una es más de la mitad del número legal seguido de un referéndum y la otra es más de dos tercios del número legal en dos legislaturas. Muy bien, entonces es bastante complicado, es una reforma constitucional. Exactamente, y es un acto que lo único que el presidente puede hacer es proponerlo, él no lo decide. Entonces, y además, ¿por qué se propondía, por qué se acordaría, por qué a un presidente se le ocurriría pedir que desapareciera la Defensoría del Pueblo? Mire, eso es cuestión de especulación. La iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional la tiene el presidente, los congresistas y el 0.3% de ciudadanos, si alguno de esos sujetos considera que hay que cambiarlo en la Constitución, lo plantea, pero el Congreso es el que decide y las motivaciones que tenga son contingentes. Es decir, eso va a depender de los fundamentos que esgriman. No está prohibido plantear eso, pero la decisión la tiene el Congreso. Claro, por decir, un escenario sería si es que alguien detecta corrupción, alguien detecta que este organismo, esta institución se ha convertido en tierra de nadie y están haciendo lo que se le da la gana, lluvia de millones. Entonces, ahí sí podría pedirse que desapareciera o que se reorganizara o que se cambiara por otra institución. Pues, ¿no? Si alguien pudiera fundamentar eso, podría ser el motivo que le movilice a presentar un proyecto de reforma constitucional en esa dirección. Muy bien. Entonces, pero no solamente, y hablando de este tema de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no solamente ha pedido eso, sino él ha pedido cosas y se ha desdicho. Lamentablemente estamos esperando en un limbo para ver cuáles son sus ejes programáticos y qué es lo que en realidad va a quedar, ¿no? Entonces, él ha hablado de cambio de constitución, cierre del TC, ha hablado de la SUTRAN, ha hablado del ATU, ha hablado de varias cosas a la vez. El cierre del Congreso ha dicho que no, que va a respetar la constitución, pero todo esto para cambio de constitución, referéndum, hay caminos que hay que respetar, ¿no? Y también pasan por reformas constitucionales. Exactamente. Lo que usted mencionaba antes acerca del cierre del Tribunal Constitucional, también el Tribunal Constitucional, no todos los países tienen Tribunal Constitucional, pero el Perú sí lo tiene y está establecido en la Constitución, de tal manera que para suprimirlo se requiere una reforma constitucional. Y el presidente, de la misma manera que en el caso de la Defensoría del Pueblo, no lo decide, solamente lo propone. Y el Congreso es el que decide aprobar o no la reforma constitucional. El Tribunal Constitucional, usted me ha dicho que no todos los países lo tienen. ¿Es importante? ¿Por qué no todos los países lo tienen? Los países más adelantados, es decir, los que tienen una justicia un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco mejorada que la nuestra. ¿Tienen Tribunal Constitucional o no? Eso depende de la realidad de cada país, de la realidad institucional. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene Tribunal Constitucional, Argentina tampoco, Chile sí, España también, Italia también, Alemania también. Eso depende de cómo en el país se evalúe la capacidad del Poder Judicial para cuidar del respeto de la Constitución por parte del legislador y de los otros órganos del Estado. Si se confía en el Poder Judicial, si el Poder Judicial lo hace de una manera adecuada, entonces no es necesario un Tribunal Constitucional. En el Perú se ha considerado que sí, y es la segunda Constitución que tiene un órgano especializado, independiente del Poder Judicial, para este cometido. La Constitución del 79 preveía un Tribunal de Garantías Constitucionales, que es esencialmente lo mismo, y esta Constitución es un Tribunal Constitucional. Pero finalmente son opciones. Es decir, que quien afirme que hay que suprimirlo tendría que demostrar que el Poder Judicial está en la aptitud de salvaguardar la primacidad de la Constitución. No, no está. Pues ni el Poder Judicial, con todos los escándalos que hemos visto, ni siquiera el Congreso de la República menos. Además, para cerrar el tema de la Defensoría del Pueblo, hay que dejar claro que la Defensoría del Pueblo si es cerrada, nos dejaría en indefensión, porque es la que nos protege frente a atropellos del Estado. Como le digo, hay mecanismos de protección. La Defensoría es importante. Por ahí, quien proponga su cierre o su desaparición plantea una alternativa en sustitución. pero lo importante para efectos de lo que estamos conversando que son las ofertas electorales es que esto no depende del presidente. Es decir, un candidato presidencial no puede decir yo voy a hacer esto porque esa competencia no la tiene. muy bien, muchísimas gracias por su participación. la Defensoría del Pueblo Gracias.